Y bueno, ya de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo invitado, alguien que nos viene a contar de lo que es el barranquismo, un deporte, ¿se puede decir deporte extremo? Sí, sí, de toda la categoría. El barranquismo nos va a explicar de qué se trata, qué es, quiénes lo pueden practicar y cuáles son las acciones previas necesarias para poder disfrutar de esto, que en nuestra región solamente él me parece que lo hace. Estamos con don Alexis Calderón, parte de Caipacha Outdoor Barranquismo. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Alexis, cuéntanos, ¿qué es el barranquismo? Bueno, el barranquismo consiste en el descenso, en este caso, en el norte de Quebradas, que son las que existen, o en el sur de Chile, que son los cañones, que son, o cascadas, que son donde transcurre el agua a través de cierta altura. ¿Cuál es la diferencia entre un cañón y una quebrada? La quebrada es que no corre el agua, es como lo que tenemos acá en el norte, la quebrada de Tarapacá, la quebrada de Guatacondo. Pero también el cañón es seco. Sí, exactamente. Entonces, esos barrancos son los que, en este caso, estamos levantando para realizar estas actividades, específicamente en lo que es Guatacondo y lo que es la quebrada de Tarapacá, en el pueblo de Pachica. ¿Cómo es la recepción del público? ¿Hay bastante gente? ¿La gente le cuesta un poco? ¿Cómo es? Sí, sí, a la gente le cuesta un poco el tema por la altura y todo lo que tiene que ver con la adrenalina que uno siente en esto. También es un deporte que poca gente lo practica acá en el norte, realmente esto viene del sur. Yo estudié turismo aventura en Santiago y trabajé bastante tiempo en el sur de Chile, haciendo barranquismo, cañón y varias otras actividades del turismo aventura. Allá es más fácil porque allá existen las cascadas, existen estos cañones, hay mucha variedad. Y la cordillera es cercana también. En cambio acá tenemos la cordillera bastante lejos, o sea, llegar a un sector, estamos hablando dos horas, tres horas, más a la caminata, entonces, hacer montañismo, que es de donde deriva el barranquismo, es complicado acá en el norte y es poca la gente que lo realiza. Entonces la idea de eso es promocionarlo. Oye, ya, pero a ver, grafícamelo un poco más. ¿Tenemos imágenes? ¿Enviaste imágenes al canal tú? Sí, sí. Sí, grafícamelo un poco más, explícamelo un poco más. Es eso. Ya, por ejemplo, ahí estamos entrando a lo que se conoce la Garganta del Diablo, cerca del poblado de Pachica. Este es un sector donde es un río que ya se secó hace bastante tiempo. Probablemente en épocas de invierno altiplánico puede... Llenarse con agua. ...pasar un poco, a lo mejor no mucho, pero sí transcurrir un poco de agua. Esto consiste en hacer un trekking por el filo del cerro y llegar donde comienza este río antiguo y de ahí empezar a bajar, que son trece rapeles, que van entre los seis metros a veinte metros. Espérate, ¿y bajáis por una cuerda? Por una cuerda, exactamente. O sea, por ejemplo, esa pared, esa ladera así del cerro, la bajáis por cuerda. Sí, se ancla. No te dais la vuelta hasta la punta del cerro, sino que te bajáis directo ahí. Directo. Entonces, lo que pasa es que esto tiene... Por ejemplo, ahí pueden ver la imagen donde está uno de los chicos que fue partícipe de la primera actividad. Y ahí sabe que está enganchado, ahí sabe el sistema de cuerdas, se hace con un descendedor, con un arnés, cascos, guantes. ¿Qué preparación tiene que tener la persona previamente? O sea, previamente para un tema solamente turístico, más que nada las ganas, el no tener problemas de vértigo, el tener, más que nada esas, las ganas, las ganas de descubrir este deporte. Porque está todo dentro de las reglas de lo que es una agencia de turismo. También nosotros nos certificamos Cernatur y estamos en el proceso de ingresar a Cernatur, a través de todos los requerimientos que son seguros, planes de riesgos y todo lo que son los riesgos asociados a esta actividad. Entonces, en base a eso, es bastante seguro. ¿Cuánto vale Alexis? 35 mil pesos sale, incluye todo, o sea, lo que es desayuno, snack en ruta, lo que es el almuerzo típico en un poblado de Pachico. ¿Y cómo? ¿Te vas desde Iquique con la persona? Los pasamos a retirar donde estén hospedando, nos llevamos a desayunar en lo que es el gigante de Tarapacá o Tunupa, que es el nombre. Ahí desayunamos, un desayuno típico, ingresamos a la quebrada de Tarapacá, el pueblo de Pachica. ¿Llegáis en auto hasta allá? Hasta allá. ¿O hay una parte que tienen que hacer la piel? No, no, está todo pavimentado, está todo pavimentado hasta llegar a cierto punto donde ya comenzamos el trekking, que dura alrededor de una hora, para llegar al punto donde empezamos ya a descender. Mira, mira, bajaré esa. Señor director, ¿puedes poner la anterior, por favor? Por ejemplo, esa es la quebrada que existe en Huatacondo, es la quebrada de Majala. Ya, y tú estás allá en la punta del cerro y tenés que bajar con cuerda hasta el suelo. Hasta el suelo, exactamente. ¿Te ha tocado alguien que te diga, no puedo, en el momento me arrepentí, en el momento no lo logro, y qué hace esa persona? Tendría que bajar asistido, bajar en doble cuerda, bajar con un instructor. Ah, pero tiene que bajar igual. Sí, dependiendo del sector, si es que no hay otra forma en cual podamos regresar. Ahora, si existe la posibilidad en una ruta de poder regresar, se regresa con la persona sin ningún problema. En el sur me pasó muchas veces que la gente llegaba al momento de bajar barrancos de 80, 100 metros, y al momento de observar, les daba miedo y no querían. Entonces, ¿quiénes no pueden? Para que lo tengan claro, la gente que tiene vértigo. Exactamente, la gente que tiene vértigo, que nunca, por lo menos... Y dicen, voy a intentarlo, y finalmente te enfrentas y dices, en realidad no puedo hacer eso. Lo bueno de lo que pasa en la quebrada de la garganta del diablo, en lo que es para chicas, es que es paulatino. El primer rapel es 3 metros, después va 4, entonces ya cuando recién nos enfrentamos al que estamos viendo en el video, que es de 19 metros, junto a 5. ¡Ay, me muero! Es como un edificio. Más o menos, estamos hablando de 19 metros. Entonces, ahí ya la persona llega con un poco ya más de baraje, de movimiento de cuerda, ya de sentir la sensación de bajar, de cómo es el desliz de la cuerda. Entonces, ya a este, que es el tercer rapel... Pero yo creo que se te transpiran, se te asustan, se te ponen en pánico. Pero también tiene que ver con la seguridad que uno le entrega. O sea, en el momento hay que hacer una charla de seguridad, cómo se utilizan los implementos, se hace una pequeña inducción. Oye, ¿y las cuerdas hasta cuántos kilos soportan? Las cuerdas soportan en kilonewton, que es una medida que un kilonewton es una tonelada. Entonces, hay cuerdas que abartan, o sea, perdón, soportan entre 20, 30 kilonewton, los mosquetones 15, 20, los arnés están entre los 20. O sea, con una cuerda podemos levantar un auto. Ah, mira, el dato que está dando la Lexis, me provoca mi seguridad. Exactamente, por ejemplo, todo este equipamiento que es lo que tiene la empresa, son todos certificados bajo lo que es la UIA, que es la Organización Internacional de Montañismo. Entonces, está todo certificado bajo esa norma. Todas las cuerdas, toda la ferretería, que es el nombre técnico, tiene que tener esta certificación de este organismo internacional. ¿Y por qué a Jean-Claude Van Damme, a Sylvester Stallone, a Will Smith, siempre se les corta la cuerda en la punta del cerro y se caen y vuelan? O sea, ¿por qué pasa eso sin la cuerda? Sí, o sea, igual puede existir el peligro que las cuerdas, por ejemplo, en las rocas tienen filos y las cuerdas van en... La gracia de una cuerda de escalada, a diferencia a lo mejor que Ramos sacó de la ferretería, es que la cuerda va desde un inicio al final, el mismo hilo. No hay un corte. Es de la misma que está al comienzo hasta llegar al metro sesenta. Sylvester Stallone tiene razón, siempre en las películas está bien agarrado a todo y la cuerda, pa, choca con una cuestioncita. Y se corta. Claro que el caballero después le sale nala y muela. Oye, ¿dónde se te puede ubicar? Nosotros nos encontramos en Baquedano 1129, al costado de lo que es Holy Roger, donde está el Paracio Astoreca. No ubico mucho lugar, pero yo no salgo mucho, pero... Pero estamos específicamente en un concepto que se está integrando acá, que se llama Iquique Viajeros, que es de una chica que se llama Carolina. Ella está acá... Sí, yo creo que en algún momento vino para acá. Se parece que me recuerdo que algo me comentó. Sí. Y ella está implementando esto como un nuevo concepto de agencia turística, como cooperativo. Oye, está otra agencia, hay bienes raíces, artesanías, teterías, hay todo un concepto ahí. Oye, ¿y les va bien? Hay clientes, los más interesados son los chilenos, los argentinos, ¿quién es? En este caso los extranjeros, específicamente aquí que llega mucho alemán, francés, y ellos son de montaña, por lo alto. Entonces ellos son el turista outdoor que buscamos, al cual apuntamos. El chileno va igual, porque le gusta la aventura, es arriesgado. Pero menos. Pero en menor medida. Oye, ¿esto dura un día? Sí, es de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos en Iquique, una mañana casi. Entonces así pueden después estar en la tarde disfrutando de la playa. O hacer otra actividad que podemos enganchar dentro de la oferta, que es el navegar por un velero, que es el Guaira, o realizar lo que es zambor. ¿Todo eso haces tú? Sí, es que dentro de mi formación académica tuvimos que practicar todos los deportes, rafting, kayak, montañismo, rappel, mountain bike. Oye, entonces, Caipacha Outdoor, así se llama. Así es bien. Y esto se llama barranquismo en español, ¿y en inglés cómo es? Canyoning. Canyoning. Sí. ¿Como bajando cañones? Cañones, exactamente. Perfecto. Gracias Alexis por haber venido. Muchas gracias a usted por la invitación. Oye, increíble lo que nos contó y lo que nos mostró. Ojalá que te vayas súper bien ahora en el verano. Muchas gracias. Y esperemos que toda la gente se incentive y además de practicar el deporte, también de conocer lo que es el patrimonio de los pueblos originarios que están en esta región. Claro, es parte de la suerte. Y es la forma de cómo levantar también a estos pueblos que están un poco amenazados, tanto ambientalmente, por muchas cosas. O sea, el cambio que ellos pueden tener para subsistir en el tiempo. Y es lo que está apuntando hoy en día el turismo. De hecho, Chile es por tercera vez consecutiva. El mejor destino de turismo. De turismo aventura. Entonces eso nos dice algo. Que por allá tiene que ir el camino. Y en el norte, como está en pañales, como se puede decir, es el momento como para empezar ya a construir cosas. No sé si lo viste ayer, pero explicaban en el 13 que ese premio, porque todos los países latinos tienen así como increíbles, ¿cómo se dice? Varios paisajes increíbles. Varios esports. Sino que Chile lo que tenía más increíble es que podían llegar de la cordillera a la costa al tiro. Al tiro. Lo que les comentaba, o sea, vamos a estar a 4.000 metros y vamos a estar en la tarde acá, a lo mejor, disfrutando del Sunset en Cabancha. Ok. Ok, gracias por haber venido. Listo, muchas gracias. Que estén bien. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con Masiki, que al día no se vaya.